Hoy acabo de encontrar otra moneda del programa de los parques nacionales de los Estados Unidos. Esta moneda es del año 2017 y pues vamos a ponerla en el álbum, pero vamos a hacer algo diferente hoy. Esta monedita es del parque de Ellis Island Niles Monument. Está localizado en New Jersey, el estado de New Jersey. Y pues antes de ponerla en el lugar del álbum, vamos a hacer un ejercicio para ver su precio o los precios de colección. Utilizando el libro rojo de los Estados Unidos del año 2020. Aquí vamos a identificar en la sección de este programa. Hay varias monedas que se acuñaron durante ese año, el 2017. Comparamos y hay que hacer el ejercicio de mirar la seca. La seca está en la parte del adverso y es la seca P, lo que quiere decir que es de la casa de la moneda de Filadelfia. Aquí ubicamos el año 2017, seca P, 2017 P, OZR National. Es esta de aquí, Ellis Island. Y tiene diferentes condiciones. AU50 que es como sin circular, está en 50 centavos, en MC63, 75 centavos y hasta un dólar. Esta moneda está en condiciones circuladas. Su precio, pues depende del lugar donde la encuentres. Aquí sería de 25 centavos, pero si estamos en otro país, podría aumentar su precio. Bueno, ahora sí, pongámosla en su lugar. Bueno, recuerden suscribirse, darle me gusta al video. Y pues este es el casillero donde va a quedar finalmente esta moneda. Y ya me quedan faltando menos que antes. Nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Coinatics. El canal donde las monedas, así es, cuentan su historia. Chao, chao.